Hola, ¿qué tal? Soy Damián Silverstein de WeMove, aquí trabajamos para Bandai Namco, estamos coordinando todo este torneo de Dragon Ball FighterZ Chile Cup desde su inicio hasta su púlmine aquí en las finales, aquí en el NH Plaza Collection Santiago. La verdad que estamos súper conformes, gratamente sorprendidos, es con eso que pensamos que es la frase más correcta para describirlo, porque siempre uno tiene miedo, tiene dudas de cómo va a ser la aceptación en el público en un torneo así, que es la primera vez que se hace, decimos que va a salir mal, pero tuvimos casi 650 anotados y fue como, wow, fue una afición muy importante, la verdad que estamos muy contentos y muy sorprendidos, gratamente con cómo ha sido todo. Dragon Ball FighterZ es un juego que afortunadamente permite que el que juega bien pueda lucirse, porque es un juego bastante accesible y bastante rápido, el que quiere ganar tiene que demostrarlo en pocos minutos y en este juego la verdad que se nota, justamente vi una pelea recién donde el que estaba por perder hizo un comeback espectacular y terminó ganando y la verdad que se siente muy bien, aparte es un juego que realmente te hace sentir poderoso cuando ganás, así que creo que todo ese tipo de cosas se están viendo, se están notando muy muy bien. Dragon Ball es una franquicia que la verdad que es un ejemplo de lo que es el amor del fanático por ella, porque la verdad que yo tengo 36 años y la conozco, he crecido relativamente con ella, la gente que es un poco más joven también y las generaciones actuales, los que tienen ahora 8 o 10 años están empezando a conocerlas y toda esa gente la está disfrutando y creo que Dragon Ball FighterZ convenza toda esa afición, distintas tres generaciones de fanáticos para que lo puedan aprovechar, para que lo puedan disfrutar por su juego de pelea, súper divertido, obviamente que el que lo quiera aprovechar por una cuestión competitiva y demostrar que lo puede hacer, tiene la opción de hacerlo entrando en competencias como esta, pero también el que quiere jugar con sus amigos, jugar solo en su casa, sin ser un experto, también lo puede hacer porque es un juego muy abierto en ese sentido, te demuestra que podés ser el mejor de la forma que vos quieras, y eso me parece que es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!